una cámara grabando muy bien amigos y mi hermano carnal Agustín va a hacer de las suyas y otra cámara grabando puedes hablar luego los veremos puedes hablar aquí estamos con Agustín que está preparando todas sus historias y ahora ya vamos a empezar venga chicos Agustín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! Bueno, ahora vamos a seguir con un tema que necesito levantar un poco porque es un poco complicado pero es muy bonito nos recuerda a los tiempos de Kiss de Destroyer ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡Vamos a cortar para hacer! Vale... Ok, amigo... ¡No!